Como pasada de cuenta por sus opiniones contra el régimen de Ortega, califica el Obispo de Estelí la reducción drástica del presupuesto de la Universidad Católica de Estelí. El Obispo de Estelí, el señor Juan Abelardo Mata, informó que este año la Universidad Católica del Trópico Seco, UCATSE, recibió un golpe durísimo, porque le quitaron 20 millones más del presupuesto general de la República, que debe destinar el gobierno de los fondos del 6%. Este año el golpe fue durísimo, quitaron 20 millones de golpe, dejándonos solamente con los 10 millones que, según los presupuestos que se han manejado, alcanzan solo para pagar el personal. En UCATSE hay unos 1.200 estudiantes en diferentes carreras agropecuarias y veterinaria, entre quienes estarían afectados con las becas que entrega esta Casa de Estudios Superiores. Toda la dimensión de becas y beca A, B y C que teníamos, contraporte, pago de cuarto, alimento, todo eso se viene al suelo. No tenemos la capacidad económica y, por lo tanto, los mayores dañados en todo este servicio a la sociedad serán nuestros propios chavales. ¿Cuál sería la solución en este caso? ¿Cuál es la opción que tienen? Vamos a hacer recortar, recortar, recortar y ir a lo mínimo. Lastimosamente, nueva beca, no podemos dar. El obispo no descartó que sea una pasada de cuentas por sus opiniones críticas al partido de gobierno. Es pasada de cuentas, simplemente porque el obispo no conmulga con las decisiones que se toman a nivel de gobierno oriental y no porque uno esté en contra de un partido o a favor de otro. Simplemente por un derecho de un pueblo que tiene el derecho a ser escuchado y expresar su voluntad ante las autoridades que se supone emanan del pueblo, elegidas por el pueblo y no son señores del pueblo. Desde Esteli, les informó Roberto Mora.